Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se registró como aspirante a la presidencia de su partido político. Un partido político que hoy es la manzana de la discordia y que muestra de nueva cuenta que en Morena se sabe hacer muy bien la confrontación. Todos manotean por llegar a Morena y habla así. Que el vacío que nos ha dejado Andrés Manuel López Obrador como dirigente del partido, nadie podrá llenarlo. Por eso ningún interés personal puede estar por encima del interés de la transformación. No podemos fallarle a nuestro presidente ni al pueblo de México. Nos comprometemos a tener una dirigencia itinerante. Intinerante. ¿Qué querrá decir esto con esto de una dirigencia itinerante? Que va a estar girando ahí por todas partes y como el gobierno de Benito Juárez. O qué es lo que... O sea, no le entendí cuando dice una presidencia itinerante. O sea... O sea que esta...